Oye, el hijo de Rebecca Jones, según la revista de los martes, dice que anda en muy, muy serios problemas, que Rebecca Jones no solamente está sufriendo en este momento por todo lo que ha pasado con el cáncer, lo que pasó con la neumonía que le dio, sino que está de alguna manera muy angustiada, muy aferrada a la vida porque su hijo pues está metido en drogas, en adicción de drogas y alcohol. Hablan de que Alejandro Camacho también está deprimido por lo que sucede con su hijo y lo que sucede con la propia Rebecca, porque al final de cuentas fue un matrimonio de tantos años que por supuesto él se siente triste, dicen que está deprimido por la salud de Rebecca Jones. Se habla de que lo han internado a su hijo, pero pues que eso no ha ayudado mucho, que pues ahora sí que como él no ha tomado la decisión, la ha tomado la familia, la tomó su padre Alejandro Camacho, pues él entonces no estaba convencido y todavía se volvió más agresivo y se volvió más complicado. Yo creo que todas las personas que han convivido con algún adicto pues deben saber de lo que se está hablando, debe ser muy complicado el proceso y pues parece que Rebecca y Alejandro Camacho están sufriendo pues por esto que le está pasando a su hijo. ¿Cómo ves? No, pues no le está pasando nada bien Rebecca, ¿no? Híjole, se le juntó todo, ¿no? Se le juntó todo, una mala racha para Rebecca Jones. Ehm...